Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo por acá Néstor Luis Bermúdez, arroba el ojo de Néstor en Facebook e Instagram, creador del taller de estudios fotográficos TEF, la escuela TEF, arroba TEF.escuela en Instagram y Facebook también, y hoy quiero hablarte un poquito de otras posibilidades de la fotografía líquida. Estas posibilidades de las que voy a hablar el día de hoy es acerca de la realidad aumentada en lo que es la fotografía, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos. Así que bueno, como les comentaba, hay varias aplicaciones de la realidad aumentada, AR, sería su denotación, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer acá es mostrar, esta es una aplicación que se llama APP Reveal, ¿de acuerdo? Que tiene varias opciones. Acá tengo una fotografía que programé, pero en otra APP que luego ahorita les voy a mostrar, y bueno, básicamente acá tengo una imagen, una fotografía, un retrato que hice de mi esposa en la pantalla. Tengo acá varios retratos que le hice, y esta fotografía previamente la, como vemos, programé para la realidad aumentada, entonces él hace esto como un escáner, esta fotografía es un disparador, y permite entonces precisamente llevarnos, activar la opción con ese escáner, que es la APP, de la opción que hayamos programado. En este caso yo programé este GIF de retrato 3D, efecto Mura Masa, en donde la APP que es el escáner, repito, me muestra, pues superpone a la imagen que yo previamente programé con la acción que sea que yo haya utilizado. En este caso lo utilicé para un GIF, pero bueno, evidentemente las opciones pueden ser muchas, desde audio, video, animaciones de otro tipo, más, digamos, dadas hacia la realidad virtual, y bueno, esto es un poco, sería entonces la realidad aumentada con la APP HP Reveal. Bueno, así que como habrás visto, hay posibilidades, hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas, y llevar nuestra fotografía a un lenguaje más contemporáneo, más dado con los tiempos que vivimos, porque siempre lo digo, está muy bien la fotografía convencional, por supuesto, es la base de todo, pero el lenguaje fotográfico, y las aplicaciones, y el mundo como tal, ha evolucionado y ha cambiado, y esto nos debe llevar necesariamente a reflexionar en torno a cómo estamos fotografiando, cómo nos estamos conectando con las cosas, cómo estamos empleando el medio fotográfico para manifestarnos, para realizar nuestras obras, etc. De acuerdo, entonces, un poco como esto lo que quería era abrirte al espacio del conocimiento de otras opciones que tienes, tienes un montón, ya siempre hablo de fotografía líquida, y si te interesa saber más, está pendiente que prontito vamos a anunciar una masterclass que vamos a hacer de fotografía líquida para que aprendas mucho más de las opciones, de cómo puedes iniciarte, digamos, y de todas las posibilidades de la fotografía líquida, especialmente en este pleno siglo XXI, año 2019, así que hay que actualizar un poquito nuestra creatividad y crear precisamente en función de los tiempos que vivimos, de la contemporaneidad y el lenguaje propio de esta contemporaneidad. Les saludo, les dejo un fuerte abrazo y bueno, ya sabes que si estás interesado en la masterclass de fotografía líquida, por favor, coméntanos este video para hacerte llegar toda la información, déjanos tu correo electrónico y así, bueno, estaremos en contacto. Un abrazo grande, que estén muy bien.